Oigan, acaban de salir los AirPods Pro y este es un video donde vamos a hablar un poco de qué son estos nuevos AirPods Pro, qué hay de nuevo en estos nuevos AirPods Pro, este modelo más Pro y un poco mi reacción también, vamos a ver, vamos a ver, creo que ahí estoy enfocado ya extrañaba grabar aquí, ya extrañaba la Shudo oficina pero bueno, vamos directo al grano, como me gusta, creo que ahí, esperemos que todo bien esperemos que estemos enfocados y ahora sí, los AirPods Pro, amigas y amigos míos Todo bien normal en mi día y hoy, lunes 28 de octubre, ya se nos fue octubre, ya se está acabando este mes del 2019 estoy en Twitter y de repente veo que Apple lanza de manera oficial, así nada más y libera los AirPods 2, bueno, más bien lanza toda la información, todavía no los podemos adquirir ya están en preventa y ahí les va, ahí les va todo Lo primero que nos dicen es que tienen una cancelación activa de ruido ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que al ponérnoslos, como cuando nos ponemos unos Beats, unos Bose no se va a escuchar prácticamente nada del exterior, esto es algo que ya le hacía falta a los AirPods y ahora con el modelo, ahora vamos a los precios, ahora vamos a los precios, ahora con este modelo Pro llega esta parte Esto te es muy útil cuando estás en la calle porque con los AirPods, a mí me encantan mis AirPods, me gustan bastante de hecho, justo tengo que salir y editar este video en otro lado, porque fue express, fue express y los traigo aquí, siempre porto mis AirPods, siempre los utilizo y cuando vas en la calle, estás en el tráfico o sea, tú vas de copiloto o no sé, se escucha el ruido en un avión, por ejemplo entonces con la cancelación de ruido, prácticamente solo vas a escuchar la música que estés escuchando el video que estés viendo, entonces algo que ya le hacía falta a los AirPods Hay un modo que se llama modo ambiente en español, que a través de los micrófonos de estos nuevos AirPods Pro vas a escuchar todo lo que está pasando afuera, que en realidad, digo, no los he probado pero quiero creer que es como si no tuvieras nada puesto o una sensación muy similar Algo por lo que yo amo mis AirPods es por lo cómodo que son, realmente no se siente como si tuvieras algo de acuerdo Apple con estos AirPods Pro es como si no los tuvieras, yo creo que debe ser una experiencia similar no soy fan de los que te cancelan el ruido que luego sientes aquí, no sé, por ejemplo los Beats Pro también se escuchan muy bien, pero luego si no te los pusiste bien se siente, entonces espero que con los AirPods Pro no vaya a pasar esto, que se sientan bastante cómodos también, a diferencia de los AirPods normales, estos, los Pro, traen una almohadilla de silicón así le dicen que es lo que va a hacer que se aísle el sonido, aparte de la tecnología de estos audífonos y también que se te mantengan fijos, que te puedas mover aparte va a traer tres, uno chico, uno mediano y uno grande para que lo pueda usar cualquier persona desde niños hasta adultos o también dependiendo del tamaño de tu oído y algo muy cool, algo que me gusta bastante es que tienen un micrófono que detecta todo el sonido exterior que no quiere que se oiga y al detectarlo lo bloquea es lo que va a hacer, es esta la tecnología que va a hacer que no escuches nada más que lo que sea que estés escuchando como por ejemplo mis videos todo esto es posible gracias a la tecnología de su chip, se llama chip A1 no hay que entrar en detalles y en verdad me gustó mucho esa función del micrófono interno que tiene, bueno un micrófono que digamos que apunta al interior y al exterior para no emitir este tipo de sonidos, para bloquear todo estos también traen un estuche de carga inalámbrica muy parecido al de los actuales Airpods ¿por qué no te enfocas? ¡ah! ¡no! ¿por qué no te enfocas? a ver, vamos a enfocar, enfócate, enfócate ¡ah! estoy temblando, ¡no! es que fui al gimnasio y apenas me puedo mover hice box y estoy así pero bueno, un estuche muy similar que lo puedes cargar de manera inalámbrica si tienes un cargador de carga inalámbrica y tiene hasta 24 horas de batería por lo que prácticamente no lo vamos a tener que estar cargando sino que da muchísimo tiempo y en dado caso de que ya no tengas mucha pila puedes llegar a escuchar hasta una hora de audio con solamente 5 minutos de carga o sea, los cargas 5 minutos y tienes una hora de audio algo que está bastante bien también se sincronizan al igual que los Airpods solo los abres, los acercas a tu iPhone yo creo que también van a ser compatibles con otros teléfonos dispositivos que no sean de Apple así como los Airpods sí, si no sabían los Airpods lo puedes usar prácticamente con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth también los puedes personalizar, les puedes poner un texto en la parte de atrás y ahora sí vamos a algo muy importante el precio, la pasta voy a hablar específicamente de México que es de donde muchos de ustedes me ven y donde yo vivo estos los podrás comprar desde 5,499 pesos en México específicamente en este momento todavía no se pueden preordenar pero creo que muy pronto ya será así en Estados Unidos ya se puede y bueno, estén al pendiente a mí personalmente me gustaron mucho me encantaron sobre todo por esta parte de la cancelación de ruido obviamente los voy a probar y ya les iré contando mi experiencia y qué tal me va con estos Airpods Pro y realmente si hay alguna diferencia entre los normales y los Pro la verdad creo que era algo que ya le hacía falta a Apple lanzar pero para mí lo más importante es su opinión así es que déjenmelo saber acá abajo en los comentarios un video expreso, un video que no tenía contemplado pero salió, salió en la mañana yo estaba en otras cosas, reuniones juntas ya saben, vida de adulto y bueno, pero no quería que pasara este día sin este video sin nada más que decir me despido bueno, sí, síganme en mi Instagram se los dejo por acá yo soy Andrés Nechudo nos vemos en mi siguiente video y esperen un video de los Airpods Pro porque seguramente así va a ser adiós, directo al grano como me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.